Hola ma, si, acá, limpiando, bueno ma, te dejo, un beso, Federico, quedate tranquilo, yo vengo a ayudarte, no seas ridículo usando todo eso, con este producto vas a poder recuperar las prendas dañadas por hipoclorito de sodio, pero que es el hipoclorito de sodio, te acuerdas la ranera que compraste la semana pasada, Federico, toma, usa Clarifix, verás como en menos de 24 horas tus prendas recuperan el color que tenían cuando eran nuevas, Clarifix, tu renovador de color.